¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal Ahora Trebo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues si quieren saber cómo hacer estos buitres súper padres para este Halloween, quédense les estaré diciendo cómo hacerlos. Y bueno les adelanto que para las manos y los pies que están ahí, eso los encontré en la tienda del dólar, son de esos de plástico, simplemente les agregué pintura negra y roja para hacerlos ver más como de terror, pero bueno son muy fáciles de hacer y pues empezamos a hacer nuestros buitres que están padrísimos. Flamingos de plástico, pintura de aerosol, tenemos roja, negra y un sellador que es opcional. También nuestra pistolita de pegamento caliente, que en este caso voy a utilizar este de gorila porque es más fuerte y pues creo que va a resistir más estando afuera al tiempo si llueve o así. Pintura de acrílico en amarillo, mi brocha, mis tijeras y un peluche de estos, pueden utilizar plumas, pueden utilizar una búa, pero bueno, yo encontré este, voy a utilizar este. El último masking tape, esto es nada más para ayudarlos a pintar y pues ahora sí, empecemos. Ok, vamos a empezar y bueno, puse un cartón nada más para no manchar mi piso, a pesar de que se acata, pues no quiero que se manche, así que bueno, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer es que voy a poner mi cinta, como les comenté, en esta área y después voy a pintar la parte de atrás con mi pintura de acrílico y voy a hacer en dos en dos. Y ya que esté seco voy a ver si le faltó pintura o si le falta otro coat, o sea, que le haga otra vez, pero por así se ve bien, entonces voy a hacer los otros. Están los cuatro ya y bueno, pues vamos a dejar que se sequen, ya que se secó completamente esa parte, vamos a quitar la cinta para poder pintar lo que es la parte de enfrente en rojo. Y bueno, como ya verán, esta ya le falta poquito, pero bueno, voy a empezar a hacer lo demás en lo que termina de secar. Voy a estar quitando la cinta esta y voy a quitarle el pico, estaba viendo que este trae el pico ya pintado, hay unos que no vienen con el pico pintado, entonces bueno, sería cosa de pintarles el pico, en este caso pues es más fácil, así que pues lo quito simplemente y ya lo batallo con eso. Y bueno, voy a estar quitando la cinta y decidí que voy a estar utilizando pintura de acrílico en vez de la de spray para esto, así que hagamos eso. Bueno y así va a quedar y bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pintándole, aquí dentro del ojo tiene negro pero no está bien pintado, entonces voy a agarrar mi pintura de acrílico y le voy a pintar la parte esta del ojo. Y bueno, ya los tengo ahí todos secando, tengo los cuatro pintura negra atrás, pintura roja en frente, los ojos negros, voy a esperar a que sequen, los voy a rociar con este sellador para protegerlos del tiempo, del agua y todo eso. Entonces ya que estén así, los volteo, hago el otro lado y espero a que sequen. Aquí dentro del ojo le voy a estar poniendo un poquito de amarillo, nada más para que tenga un poquito de contraste con el negro, entonces sí, un poco de amarillo adentro del ojo. Eso con todos. Ok, bueno ya les puse los palitos, esos nada más van metidos así, entonces bueno ya se los puse porque ahora voy a estar pegando lo que es esto. Lo voy a agarrar un pedacito así, simplemente se lo voy a enrollar aquí y lo voy a pegar. Listo, vean, y bueno ahora simplemente voy a poner lo que son los picos. Y bueno mis hermosos, así quedan nuestros flamingos que ahora son buitres, creo que quedan padrísimos, están padrísimos para tener como decoración afuera de nuestras casas, en nuestro jardín. Y pues déjenme saber si les gustó, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos, bye.